Y un cariñito para Ideliza Álvarez y Jessica Mosquera Los amores de la Tormenta Álvarez Esta canción la canto para el recuerdo A un voceador que es campeón de los buenos Con humildad un día se fue de su pueblo Y está triunfando por fuera el muchacho Cuando se fue dejando a su familia Y va en busca de un futuro mejor Dejó su pueblo que tanto ha querido Y el líder Álvarez hoy es el campeón En Colombia se siente la alegría Porque tenemos otro campeón mundial Hace mucho tiempo no lo tenían Por eso hoy lo vamos a homenajear Cuando su madre murió Dejó sus tres angelitos Cuando Ideliza murió Dejó sus tres angelitos Dos niñas y un muchachito Y su papá los crió Dos niñas y un muchachito Y Jorge y Sal los crió Y hoy orgulloso su padre grita Dios me proteja el campeón Campeón, campeón, campeón Dios te bendiga campeón Campeón, campeón Dios te proteja campeón Luis Carlos Mosquera María José y Ana Guerrero Dios les dé vida y salud Cheperson, quejada, el murindón Amigos nuestros Y el bocha Y el bocha Bacy y Vilma Álvarez Hermanitas Tu madre lo bendice desde el cielo, que tristeza no vio triunfar su hijo Por eso todo el pueblo colombiano te apoya y desde acá fuerza mi hermano Es verdad que tú has luchado en la vida, tu padre te enseñó el camino recto Con humildad vas llegando a la cima, sigues peleando con ese talento Y a los que te apoyaron la alegría, se les notaba leguas en su rostro Porque Dios te dio fuerza y gallardía y el triunfo se quedó en mano en nosotros Cuando su madre murió, dejó su tres angelitos Cuando Aideliza murió, dejó sus tres angelitos Dos niñas y un muchachito, y su papá los crió Dos niñas y un muchachito, y Jorge Isa los crió Y hoy orgulloso su padre grita, Dios me proteja el campeón Campeón, campeón, Dios te bendiga campeón Campeón, campeón, Dios te proteja campeón Campeón, campeón, Dios te bendiga campeón Campeón, campeón Campeón, 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 Dios te bendiga campeón